Esta es tercera llamada. Tercera. Comer. Sea pues. Sea pues. Aguas. Que si gordas o placas. Que si altas o chaparras. Que si rubias o morenas. Que si jóvenes o maduras. Pero si todo es una delicia. Y en la variedad está el gusto. Y aquí, como en botica, hay para todos los gustos. Si les gustan las gordas, se sirven las gordas. Si les gustan las rubias, ahí va su güera. Pero, si prefieren una rojiza o una morena, por supuesto que se les complace. Oye, ¿y qué decir de las maduras? Un deleite al paladar. Para que no le den gato por liebre. ¿Cómo, pero quién es el gato? ¿La joven o la madura? ¿Perdón? Pues no quedamos que en la variedad está el gusto. En eso habíamos quedado mientras ensayábamos para la expresión. Ajá. Por eso me extraño que me preguntes que si gato o liebre. Bueno. Cuando ambos pueden resultar sabrosos. Pregunto por gato o liebre, porque fuiste tú la que previno al público. ¿Yo? Pues sí, tú eres la que acaba de decir. Para que no le den gato por liebre. ¿O me equivoco? ¿Alguien más lo escuchó o ya me está fallando el oído? Bueno, seguimos en la misma sintonía. Gato o liebre, todo depende de cómo lo cocine el chef. ¡De acuerdo! Aunque, pensándolo bien, yo creo que la cocción y el sazón son mutuos. No todo es responsabilidad del chef. O sea, ¿tú crees que un trozo de carne tiene responsabilidad de cómo la van a marina? Sí. Una tiene gran papel en el disfrute de su carne. Quizá te refieres al papel que juega la mente en el momento de seleccionar su carne. Primero, te llama la atención su nombre. Luego, te imaginas cómo será su presentación, su sabor, su aroma, su textura. Ese placer se consuma cuando tienes el trozo de carne entre tus manos. Se me acaba de hacer agua la boca. He visualizado detalle a detalle lo que acaba de decir. Y si es un hombre exótico, a mí se me antoja más. Como una cita ciegas. Mira, vas preparando el momento de encontrarte con tu trozo de carne. Su aroma ideal. Su sabor en tu lengua. ¡Qué placer! ¡Oh, madre mía! ¡Qué placer! Aunque yo sigo pensando que el chef es el mayor responsable en toda esta historia. Él es quien salpimenta. Él es quien deja reposar las carnes hasta sacarle los judos. Él es quien decide en qué momento le va a dar vuelta y la tienta hasta encontrar el punto exacto. Entonces, ¿entonces estás diciendo que una no tiene voz ni voto? ¿Que su papel es el de dejarse hacer? ¿Como algo pasivo? ¿En qué momento participo yo? Insisto, en que el juego de la seducción, el placer y el disfrute, es de ambas partes. A menos que alguien te apreje a hacer algo que no quieres. A ver, termina. ¿De qué estás hablando? Claudia, ¿de qué estás hablando? ¡Pues de comida! Un momentito, por favor. Vete, hermano, acá. Nos contrataron para hablar de comida guacaqueña. Es una cena de comida. ¡Ah, pero tú te saliste de qué hora yo! Yo solo te seguí la corriente. Empezaste a hablar, a cambiar las palabras, claro, y pues... Tuve que improvisar. Por eso empecé a hablar de mis placeres carnales. No, 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 mi reina. Tú te saliste del tiempo. Entraste diciendo que si gordas o flacas, que si jóvenes o maduras y no sé qué del gato y la liebre. Habíamos acordado hablar de garnachas y cerveza. ¿En qué momento el chef se convierte en un hombre para satisfacer tus placeres carnales? ¿Garnachas y cervezas? Yo entendí que hablaríamos de remolachas y cerezas. No, bueno. No, bueno. Me lo agení de memoria. Ahí les va. La producción de cerezas en México no es un tema de mayor importancia, ya que por el tipo de clima que tenemos no es fácil su producción. Las importamos de Estados Unidos y de Chile. Son ricas en frangonoides y antioxidantes. Son buenas para la salud por muchos motivos. Y hay una variedad. Yo mañana oye. Lapis, Sandina, Blanca Provenza, Penus, Tigre, Rainier, Corazón de Valladolid. Ya, 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 ya entendimos que te pusiste a estudiar todo de memoria. Que hiciste una exhaustiva investigación desde Wikipedia y vienes aquí hasta allá. Nos quedó clarísimo, ¿eh? Y seguramente estabas hablando de remolachas cuando dijiste que la femora y la altura. Sí, y no se me mató. Pues no me quedó más remedio que adaptarme a lo que estabas diciendo. Y empecé a hablar de garnachas como ejemplo de comida. Y empecé a mencionar los colores de la cerveza. Y cuando dijiste que comemos tica y para todos los gustos, yo pensé que hayas empezado a hablarte a mujeres. Pues, del mitad de mi. ¡Adarte a eso! Delma, Delma, Delma. Estaba hablando de gordas. Mira, gorditas. Las demás, ya sabes cuáles, sí, de chicharón, las que van en el comal, rellenitas, sí, con chicholito, con queso, con qué más, chicharón, sí. Las que llevan encima cilantro, cebolla y su salsa. ¿Qué tiene que ver eso con una mujer? Tiene quina. Ah, y las güeras. Empezaste a hablar de güeras. Sí, sí, mi tenis, porque hay cervezas de varios colores. Hay cervezas amarillas, doradas, cervezas color ámbar, hay cervezas rojizas, hay cervezas oscuras, hay cervezas jóvenes y hay cervezas maduras. Lo dije claramente, ustedes lo oyeron, si le gustan las rubias, ahí va su güera, pero si prefiere una rojiza o una mofretina, por supuesto que se le complace. Pues yo lo que creo es que me quieres hacer quedar mal con el público. ¿Alguien más me entendió así? ¿Nadie más? ¿Y qué tiene que ver las jóvenes y las maduras en todo este cuento? Ay, ya, Tema, verdaderamente no entendiste para qué nos contratan. Ya, basta. Es que fue mucha información para tan poco tiempo. Yo pensé que el semáforo rojo continuaría por unos villitas más y lo podía preparar mejor. Por eso. Bueno, mira, ya. Vamos a calmarnos. Ya regresó la luz. Ya todo está en orden. Lo he hecho y hecho. Sí. Y estoy segura que el público aquí presente quiere que se cumplan sus expectativas de entretenimiento. Y esta noche venimos a divertirnos. Y eso es lo que vamos a hacer. Divertirnos entre frutas y verduras. Entre hermolachas y cerezas. Esto, perdón, parece más una noche de mercado que una noche, pero... De palo. De palo. De palo, sí. Mira, Tema, yo creo que exageras un poquito, pero... Sí, quizá, quizá tiene razón y lo dices por las personas que están allá, ¿no? ¿Pensás? Que no han dejado de cuchichear toda la noche. Ahí están, míralos. Desde que empezamos el show. Y yo lo oí claramente. Que Sigatel deberían seguir dando sus conferencias de espertina. Porque hay un repunte y no es posible que él se hagan paseando por la condesa en Pax. Mis reyes, yo tengo otros datos. Datos de cuarta transformación, veo. Yo aquí queriendo ver de que iba a este show. Y mira, por allá, seguramente coaligados. Que si las elecciones en Ciudad de México, ¡qué partida nos pusieron! Que si rojos, que si grises, que si charos o fifís. Si fifís hay bien poquitos, un puñado, y por eso se andan peleando. Aún así hay gente honorabilísima, gente que es tan desejante, son dos calles. Como el señor Enrique, ¿no se me recuerdas? Magnífica persona, aunque se rían. Me consta, fue a su clínica a la 22 de mes. Yo lo vi. Ahí estuvo, esperando, en la fila, codeándose con sus fans de la tercera edad, esperando que le tocara su turno. Hasta que tocó su turno con la nieta. Y hablando de abusos, ¿sí se acuerdan de Salgado Macigo, mío? Ah, ¿le suena? De aquello, parece que hasta la ciruela pasa. Nadie sabe, nadie supo. Ja, ja. Comienza siendo abuso. Termina siendo... Feminicidio. Feminicidio. Y por cosas como esas, es que las mujeres que denuncian son agarradas de botana. ¿Ves que alzan la voz? Y si te pongo fallas. Como quiera las vamos a desmadrar. Y peor aún, cuando se echan tierra entre mujeres. Oiga, no sean frutas. ¿Tú me representas? Ay, no, qué horror. Tú no me representas. ¡Conte la vacuna! Es importante que te la pongas para que estés acorde con todos los demás. No, no, no. No te la pongas. Te lo digo yo que tengo una conciencia, una superioridad. En este momento te van a insertar un chip. Y vas a estar controlado desde las antenas. Sin por qué. Si todas somos mujeres. Y todas somos capas. ¡Oh! Sabrosas. Eh, valiosas. Oigan, todavía hay algunas que dicen que están esperando esa disputa para que llegue el mejor postor. ¡Por favor! Lo único que provocan con eso es que ellos se sientan reyes. Pero son puros mameños. ¡Elle! ¡Qué palabrotas, Telma! ¡Qué fina mi vecina! ¿Qué hace falta, barrio? ¿Qué hace falta ver más? ¡Vax! ¡Vax! Ya lo dijo el buen canelo. Un buen Raúl te pondría los pies sobre la tierra. ¿Canelo? ¡Ya sé, ya sé! El del box que dura poquitito. ¡Ja, ja! Al mismo al que un costal de papas no le dura ni par el arranque. Ya, mira, ya, ya, ya. No sigas hablando de prietos a poques. Si vas a criticar a alguien porque mejor no criticas, no sé, algún membrillo. ¿No criticas? Ay, pues qué sé yo, ven. A ver, a un gringo amarillo. A un... Amiga, ¿te refieres a Trump? ¡Todo pasa! ¿Ya? Yo quiero seguir hablando de canelito. No, ya, 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 el tema basta. Basta de canelos, basta de gateres, basta de guzmanes. Ya no salimos por completo del tema. Bueno. ¿Y qué tal? ¿Qué? Si lo decimos, pues, de otra manera. ¿Cómo de otra manera? Pues de otra manera. No sé cómo. ¡Puah! Escucha. Yo no hago nada. Atención, atención. Dame un segundito. Deja que nos lleguen las ondas. ¿Qué? ¿Sin coger? Ya vienen, ya vienen. La siento por ahí cerca. La sé. Sí, 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 sí. Onda, a cinco G. ¿Ves, Clau? Vamos a hacerlo. De esta manera. De esa manera. Claro que sí. Prepárate y hazlo. El malo no se va a ir. A ver, Clau. No, no, no. No, no, no. Mejor no. No quiero. No quiero. Mejor no. Mira, mira. A ver, es que... Mejor no. Para todo el que disfruta. La suelda cinco, ¿eh? No me gusta. A ver, no. Ocho. Regresale, ¿sí? Por favor. Gracias. Regresale, regresale. Todo esto tiene... Energías. Tú. Más, más, más. Hacemos este plan, no es como... ¿Cómo que no? Vamos a bailar este mundo del mundo. ¡Ya! ¡Ya! Te tengo que ir a sus piernas izquierdas del mar. ¡Ya! 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 Para todo el que disfruta de la verdura y la fruta, va este danzón dedicado a su merced en un mercado. Platicaban las naranjas, que las lemas son bien fresas, que la vulgar mandarina se siente tonto angelismo. ¡Ya! Y aconsejadas las lunas por la fruta manzana se agarraron de matar a las pobres aceitunas. ¡Ya! 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 Gracias. 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 Y además, de literatura, bueno, ahí te va. Ay, es este tema. Es ese. Sí. Y, ¿qué encontraste de novedoso ahí? Bueno, para empezar, yo sabía que iba a ser esta noche de comidita rica, de bebida sabadosa. Entonces, estuve estos días pensando qué delicias les iban a ofrecer Y en mi imaginario estaba la comida pro-colombina A ver, a ver Por ahí, por aquí Ok Ok Eso Que en mi imaginario pensé como posibilidad la comida pro-colombina Bueno, entonces recuerdo que en el momento de armar este espectáculo Yo soñé con alguna de esas posibilidades De estar en comidas del pasado En ese sueño me vi como una mujer indígena Era raro Porque era yo, pero no era yo Es decir, me vi a mí misma como una mujer de piel negra Un poco macizo Con trenzas Trenzas como estas Así Ni más ni más ni menos Y también traía guarachitos Y era raro Porque se parecía mucho a la que soy hoy Pero yo no sabía si en realidad era yo No vayas a la que soy hoy No vayas a empezar con Reencarnaciones y Dejambús y Cosas de esas Mejor cuéntales Mejor cuéntales lo que le pasó a tu yo Que mi sueño te dejó Ni yo del sueño Hablaban agua Pero también hablaba español Era raro Porque todavía no había sido la conquista Y ya se estaba hablando español Entonces pues era como Muy extraño todo lo que estaba pasando Y ahí metieron Ni yo del pasado Estaba en Xochimilco Me vi a mí misma Estaba caminando Iba caminando, caminando, caminando Si en las trajeras Todavía no Pero andaba disfrutando de todo lo que era Xochimilco Caminando, caminando Y cuando me cansé de caminar Decidí quitarme los guarachitos Senté a reposar Debajo de un agüegüe Y ahí me tienen Sentadita Me preparé un delicioso guacamole Me lo comí con unas tortillitas azules Y cuando consideré que ya era suficiente Lo acompañé con un poquito De pulque Un poquito de tomache Un poquito de mezcal Más mezcal Otro poco de mezcal Y el último mezcal Bueno Yo después cuando sentí que era suficiente Ahora sí Continué mi camino Para seguir andando Y llegar hasta las trajineras Ahí en las trajineras Me esperaba Me esperaba un grupo de chilpallanes Pues yo Era su maestra de español Y ahí me tienen Caminando Salgo Mi esposo Mi empalgo Para que los niños me vean Y estoy ahí Llego con ellos Buenos días Chilpallanes Buenos días maestra Muy bien Vamos a comenzar Con esta clase Yo les estaba enseñando a hablar el español Entonces lo que había que hacer Es que ellos tenían que decirme las palabras en náhuatl Para ver si habían comprendido Lo que ellos estaban Y ahí me tienen Muy bien Veamos con quién empezamos Muy bien tú Donatiu ¿Me puedes decir Donatiu ¿Cómo se dice? ¿Tú quieres chile O postre? Huichil o postre Dime por favor ¿Cómo se dice? Esta es tu casa Iztapalapa Perfecto Muy bien Dime por favor ¿Cómo se dice? Esta a todo va Tezcatlipoca Perfecto Veamos ¿Quién? Tú, tú, tú Si es la mina Si es la mina Dime por favor Niña ¿Cómo se dice? 50% Mitra Muy bien Perfecto ¿Cómo se dice? Soy inteligente Cocoyoc ¿Cómo se dice? Los patos son niños No, para los patos No, para los patos ¿Matos? Ja Mix Cuac Bien Veamos No, maestro A ver Sí, sí, sí Sí, sí Sí, tú Bien, sí ¿Cómo se dice? Enemigo de Batman El guasón El guasón ¿Cómo se dice? Está a todo dar A ver, otra vez ¿Cómo era? Está a todo dar Ya lo dijeron Ay, no me acuerdo ¿Cómo? Ya lo dijeron Maestra, no me acuerdo Tezcatlipocatl Sí, tezcatlipocatl Bien ¿Cómo se dice? Ya lo dijeron Los patos son míos Ya lo dijeron Ajá Otra vez Perfecto Muy bien Sí Perfecto Vamos Ay, claro Mejor yo, maestra ¿Cómo se dice? ¿Quieres chile o postre? Ya te dije Si lo postre ¿Cómo se dice? Soy un honor Ay, la comunico ¿Cómo se dice? Paño Y el maestro Cacahuamilpa Ay, sí Me lo sorprendí, maestra Ya veo Bien, veamos ¿Quién por último? Alguien que me ha ayudado Mejor yo, maestra Maestra, yo Maestra, maestra Ah, ya, la K.L Ya, tú Contesta La K.L ¿Cómo se dice? Que a todo dar Bueno, te la sabes Veamos ¿Cómo se dice? ¿Cuál será buena? Que nos digas ¿Cómo se dice? Bien, amores ¡Ay! ¡Huitla coche! ¿Qué fe? ¡Oh! ¿Cómo se dice? Negro Maestra, ¿qué se dice? Papá López ¡Ay! ¡Oh! 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 Acá etnia Porque obviamente Yo me refería Al color negro No a la etnia Cuando me desperté Así que mi reboso Desapareció Mis trenzas Desaparecieron Mis guaraches Se fueron Me desperté Me desperté Un poco acolumbrada Y pensé Que en ese momento Se me antojaría Mucho tomar Un chocolate caliente De esos tan sabrosos Que preparaba Sor Juana Sor Juana ¡Oh! Sor Juana Aquí en este libro Parte de recetas Habla de mujeres importantes De mujeres De la historia A ver Para todos ¿Sabían que en 1979 Se publicó Por primera vez Un manuscrito Que recoge 36 recetas Del claustro De Sor Juana ¡Wow! Yo no sabía ¡Ja, ja, ja! El soneto A manera de introducción Y el autógrafo final Son de Sor Juana Inés De la Cruz ¿Lo sabías o no? Pues ¿No? De pronto Sí, de pronto No No tenía Muchos datos Acuérdate Que yo Viajé A otra época Pero no a la época De Sor Juana ¡Pásame! Pues mira Yo no me voy a acordar Voy a leer aquí ¿Se imaginan a Sor Juana Cocinando Moviendo la cacerada? Cocinando Excesos Versos Para su amiga La Marquesa De la Laguna Marquesa ¿Qué es la condesa? Sí, mira Era Condesa Marquesa Virreina Además de Mecenas Amiga Según las otras lenguas Amante De Sor Juana ¡Amor es amor! ¿Cómo se llama? ¿Qué? La condesa La condesa se llama Fíjate María Luisa Manrique Velara Y Gonzaga Santa Virgen De las dos A ver A ver Pues eso Mientras Sor Juana Vive en el claustramiento Le escribe a su amiguita ¿Qué os puedo contar Señora? De los secretos Naturales que he descubierto Estando Veo Veo Que un huevo Se une Y fríe En manteca O aceite Y por contrario Se despedaza En el almíbar Veo Que para que el azúcar Se conserve Fluida Basta añadirle Una muy mínima Parte de agua En que haya estado Un membrillo O una fruta Agria ¿Qué tal? Te sigo diciendo Te sigo diciendo En el convento De San Jerónimo La vida social Y literaria Contaba con la visita Frecuente de Personalidades De la política De la iglesia Eh Intelectuales De la época Y allí Nuestra Sor Juana Era reina Y señora Creo que ella jamás Pudo renunciar A los placeres Carnales No, no está Entre ir y venir De tazas Platos Chocolates espumosos Pollos anizados Yemas Con fituras Y rompopes El locutorio Del convento Era el espacio Para recitar Y hablar De literatura Y teología Sor Juana Experta en delicias Gastronomco Poéticas Ah Este Que preparaba recetas Y Las Ay Hablaba de los elementos De los que se valían Para Por ejemplo Pesar Medir ¿No? Entonces dice Eh De profundidad De tres pesos Indica la poeta En su receta De pasca Hojaldrada Una libra Como medida De peso El claco Como moneda Antigua De cobre Y el real Como medida De cantidad Un claco De canela Un real De leche Y una cuartilla De arroz Estas son algunas De las recetas Como Jigote De gallina Mancha Manteles Clemole De Oaxaca Y torta De arroz También por aquí Tiene Buñuelos y Jericaya Me encantan Las jericayas Decía Octavio Paz Que esta monja Fue Poeta Música Pintora Teóloga Andante Metáfora Encarnada Concepto Viviente Veldad Con tocas Cirugismo Con faldas Y cocinera Encontraron En su celda El siguiente borrador Que mágicas Infusiones De indios Herbolarios De mi patria Entre mis letras El hechizo Derramar Sor Juana ¡Ay! ¡Me encanta Sor Juana! ¡Aplausos! 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 ¡Fascinante Sor Juana! ¡Fascinante Sor Juana! Pero Si de hechizos Hablamos Existen Otras Alquimistas De sabores Convertidos En letras De Nora Carrington Y Remedios Varo De acuerdo Cómo no Adelante Señorita Yo voy a Buscar por acá Debe haber Algo De Remedios Estoy segura Que lo Seguro Hay algo En algún Punto De este Recetario Maravilloso Tienen varias Recesas Importantes Lo encontré Dice Remedios Varo Escribió Sus Recetas Y consejos Para ahuyentar Los sueños Inoportunos Los demonios El insomnio Y los desiertos De arenas Movedizas Este libro A manera De recetario Plantea La posibilidad De inducir El tema A soñar Y provocar Sueños Eróticos Escuche usted Para provocar Sueños Eróticos Un kilo Un kilo De raíz Fuerte Tres gallinas Blancas Una cabeza De ajos Cuatro kilos De miel Un espejo Dos hígaros De ternera Un ladrillo Dos pinzas Para ropa Un corsé Con ballenas Dos bigotes Postizos Y sombreros Al gusto Se despluman Las gallinas Teniendo cuidado De que Las plumas Se pongan a hervir En dos litros De agua destilada O de lluvia Sin sal Con la cabeza De ajos Pelados Y molidos Se deje hervir A fuego lento Colóquese La cama Orientada Hacia el suroeste De la ciudad Y déjese Reposar Con la ventana Abierta Colóquese El ladrillo rojo Bajo la pata Izquierda De la cama Déjese reposar Y mientras Rállese directamente Sobre el caldo De la raíz fuerte Teniendo cuidado De que las manos Estén Constantemente Impregnadas De vapor Revuélvase Y déjese hervir Se toman Los cuatro kilos De miel Y se extienden Con una espátula Sobre las sábanas De la cama Tómese Las plumas De gallina Y espálzase Cuidadosamente Sobre las sábanas Embadurnadas De miel Tienda La cama Con cuidado Hay que tener Cuidado Con las plumas De las gallinas De guinea Pues es sabido Que estas Producen Largos Estados Ninfomaníacos O a veces Graves Casos De Pría Dice Póngase Póngase el corsé Bastante apretado Siéntese Ante el espejo Afloje Su tensión Nerviosa Sonríase Pruébese Los bigotes Y los sombreros Según sus gustos Tricornio Napoleónico Capelo Cardenalicio Confía Con encajes Vaina Oaxaca Etcétera Etcétera Ponga en el platito Las dos pinzas Para la ropa Y déjelo reposar Junto a la cama Colóquese Los cigados Tibios En lugar De las almohadas En caso De masoquismo O Al lado De las camas En caso De sadismo Corra Y vierta Velozmente El caldo De la casa Sonría Beba un sorbo Del caldo Pruébese Un bigote Beba otro sorbo Pruébese Todo lo que encuentre Se alcance Poco a poco Y hágalo Tan velozmente Como sea capaz Acuéstese Entre las sábanas Preparadas Tome rápidamente Las pinzas Para la ropa E introduzca Cada una de ellas En el dedo Pulgar del pie Esta sencilla Receta Da siempre Buenos resultados Y las personas Normales Pueden huir Placenteramente Del beso A la extrapolación A la violación O hasta el incesto Etcétera Etcétera Las recetas Para casos Más complicados Como son La necrofilia La autofagia La tauromaquia El alpinismo Y otros Se encuentran En otro libro En otro recetario Que no trajimos En este momento Se llama Consejos Discretamente Sabes Mira Esta si Mis placeres Carnales Se quedaron Cortos Mira Este Bueno Yo la verdad Es que Prefiero Tacos Bueno Para todos Nos gusta ¿Qué te parece? Suaderito Pastor Carnitas Lengua Buche Ay pero sobre todo Los de trepa No gracias Me quedo con los de lengua Oye Porque ese racismo alimenticio Los taquitos Esos taquitos También son recetas De la época colonial Hasta el día de hoy No hay un barrio Ni chico ni grande Que no tenga su Puesto de tacos Por ejemplo Pedro El taquero de la esquina Del puesto de la esquina No entiende Cómo la gente Puede comer Una hamburguesa 300% Artificial A unos chicos tacos De píceras Ahí les va La mordeca Los ojos El buche La lengua El duodeno El orto La tripita Ay Verdaderos manjares Que no se pueden refrigerar Por más de dos días Luego A ver Ahí va Imaginen Que René Valentín Un chef muy reconocido De origen francés Después de probar Unos de tripa En la merced No dudó En asegurar Que era un platillo Para chuparse Los dedos Ahí tiene usted Intestino delgado Grueso Se lava Con la técnica Del manguerazo Y su perfecta cocción En aceite O manteca Se encarga De su mejor Higiene Ahí te va Otra cosa Que encontré Por aquí Una tortilla Pequeña Póngale usted Repita Por los dos lados Que quede bien dorada Bien dorada Cebolla Cebolla Cilantro Y salsa verde Por favor Oigan Y bueno El maridaje No se puede perder La combinación Estos tacos Se combinan De manera excelente Con jarritos Sabor tamarindo Mandarina Obón de mango Trébol de naranja Mundet roja Tepache Eh Y bueno Que lástima Que ya desapareció El orange crush El orange crush Porque Para eso De que nuestros Millenials No sigan pensando Que ellos Acuñaron el término Crush Bueno Finalmente Si temen contraer COVID Tifo Cólera Pueden prepararlos En la calidez de soga Al final Vamos a estar allá afuera Con las recetas Por si alguien quiere Probar estas delicias Pues Tanto dijiste Que ya se me antojó Oye No se daban allá En la cocina Con Gaby Y Eric Con aquí En este lugar Tengan Unos taquitos ricos Que no se olviden No es la ayuda Vamos a decirles Si quieren Yo no Yo si me gustaría Indagar Bueno Mientras tanto Ustedes Sigan De gustando Sigan cenando Y regresamos En otro Sí 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 Aquí está. Ustedes nos ven muy tranquilas aquí, ¿no? Muy energétizadas, muy bien plantadas aquí al yearですね. Muy seguras. Seguramente piensan que ya nacimos sabiendo todo sobre la actuada y la entretención al público, ¿verdad? Pues no A lo mejor están pensando que, ¿qué chiste puede tener eso de subirse a una tablita? Aprenderse unos textitos y decirnos si están aquí paradas como si nada Y estar diciéndoselo a ustedes mientras cenan Seguramente piensan que aquí hay talento y que por eso podemos hacerlo Pero que nuestra profesión ha de ser otra Porque eso de la actuada no es algo para tomarse en serio Pues no Lo mismo pasa con las meseras Hay quienes piensan que, ¿qué chiste puede tener eso de agarrar una charolita y ponerse a meserear por todos lados? ¿Qué puede tener de complicado hacerlo? Por eso decidimos ponernos en sus zapatos Nada más para que valoren lo que sucede de la cocina a su mesa En una fonda chiquita que parecía un restaurante. Me fui a comer unos tacos porque ya me andaba de hambre. Ya ven que el hambre es canija, pero más el que la aguante. Se me arrimó una morena que estaba re que tres piedras. Me dijo que se le ofrece, pueden pedir lo que quieran. Señor, estoy pa' servirle, aquí yo soy la pesera. Cuando me iría aquí ya joven, se me olvidaron los tacos. Tomar una orden, pedirle al chef, el tipo de cubiertos, las bebidas, las salsas. ¿Ustedes creen que eso es muy fácil? Como cuando abren el refri, colocan la fast food dentro del microondas y ya, asunto resuelto. Déjenme decirles que se equivocan. Aún no se han implementado del todo los robots meseros. Todavía se les cae el café hirviendo cuando su sistema operativo falla. Así es, todavía se les cae. Y mientras tanto, las meseras están allí, paraditas, esperando, viendo, a ver qué pasa. ¿Creen ustedes que este uniforme es muy sencillo de portar? ¿Qué es fácil ponérselo? Incómodo, asfixiante, pesado. Es información que ustedes no tendrían por qué saberla. Así como no tienen por qué saber, las frases que se utilizan en el mundo restaurantero. Como, andar camote. Ustedes lo han visto. Cuando una mesera está tomando una nota, quizás llega más gente. Un domingo cualquiera, hombre. Claro, pero te refieres a un domingo cualquiera, sin pandemia. Sí. Donde se les ocurre festejar a la abuelita. Uy, la abuelita, que tuvo ocho hijos. Y esos hijos tuvieron dos o tres. Se reúnen todos. Todos. Al mismo tiempo. Están allí reunidos. Y de pronto, tú ya acabaste de tomar tu orden. Vas corriendo de la cocina a la mesa. De la mesa a la caja. De la caja, tienes que bajar hasta la planta baja porque se fue la luz y hay que arreglarlo. Entonces estás por todos lados y no sabes qué hacer. Cuando es una sola mesera, se está camote. Y cuando todo el sitio está reventada... Esas son cosas del pasado. Una verdadera camotiza. En aquella mesa, piden la orden. En esta tiraron un refresco y hay que limpiarlo todo. La hipstercita se acordó que es alérgica al gluten y... Ya se comió medio plato. En la cocina, el chef grita. Ya están servidas las órdenes y... Se van a enfriar. ¡Ya me camotaron! Grita la mesera cuando al hostess se le ocurre meter tres, cuatro, cinco, seis, siete mesas. Todas al mismo tiempo. ¡Una verdadera camotiza! Voy atrás. Y no hay nada que valga más que esa información, ese grito. Que básicamente quiere decir que se quiten porque se requiere avanzar. Estamos hablando de charolas llenas a reventar comida muy caliente o la prisa propia de la camotiza. Y no hay nada que valga más que el plato que tienes a tu alcance está muy caliente. Hay de ti si no lo agarras con un trapo. Una mesera experimentada sabe que jamás de los jamases se debe tomar un plato caliente con un trapo húmedo. Imagínate el vapor entre tus manos. Muertos. ¡Ya! A menos que se trate de una cena antropofágica, pueden estar tranquilos. Cuando escuchen hablar de muertos entre los meseros y los garroteros, se refieren a los trastes sucios en las mesas y en las charolas. Regla básica. No dejar que las charolas se llenen a reventar. Entre la cocina y la mesa pueden suceder muchas cosas. Y la caída estrepitosa de la losa al piso puede ser muy bochornoso para cualquier mesero. Es camoche. Muy sencillo. De lo único que se trata es de recoger los platos sucios y tirar los restos de comida a la basura. El gran reto aquí consiste en no permitir que ninguno de los cubiertos se vaya a la basura también. ¿Qué tal? Y antes de recibir la caminera... O sea, el último trago. Múchense por favor con nuestros meseros de esta noche. Para ella quiere decir que sean generosos y les deje una buena propina. Para que se vayan de lado. Sí, porque cuando ella está hablando de irse de lado se refiere a que gracias a su generosidad la bolsa les va a pesar y entonces podrán compartir con la gente de la cocina. Claro. ¿Qué? ¡Está llegando más gente! ¿Ay, cómo que está llegando más gente? Sí, pero si aquí ya no cabe nadie. Tengo un minuto, solamente un minuto. No me queda nada más que un minutito en 60 segundos. Es todo el tiempo que tengo. No me han dado nada más para cantar este pequeño balz. Sé que es difícil, pero intentaré. Quisiera hacerlo, pero antes tomaré el minuto y juro que lo llegaré con las notitas que escribió Chopin. No hay más remedio. Lo tendré que hacer. Tengo que ser no sin equivocarme. Respirar el tiempo, narrar una nota y seguir sonriendo. Para que ustedes queden satisfechos y que no reclamen en boletería devolviendo las entradas y diciéndote que esto es una porquería. Sé que hay muchos cantantes que dividen este palcecito en las tres partes, pero yo hablado de un tirón como lo soñó el autor. ¿Esta parte es más serena? ¿Será el puente o será el tema? Me pregunto en qué nota estoy. No tengo la menor idea. Ahora tengo que respirar muy hondo, abrir bien la boca, lo he pasado sin dificultad, ya he llegado a la mitad. Ya me faltan menos de 30 segundos, menos de 30 segundos, ya me faltan menos, ya me faltan menos, casi 27 para completar este pequeño balz. Cada corche es una tortura, si no respiro me voy a quedar dura sobre mis pulmones. En cuanto termine con esta payasada me las tomo, me las tomo, me las tomo, sí señores, y a comerme un buen plato de ravioles. Y ahora despacito, que falta poquito, solo 10 compases, sigo acelerando. Yo me pregunto, ¿y Chopin es el tuberculoso? ¿Y qué pensaría cuando escribía todo esto? Verdaderamente no entiendo qué puede ser. ¡Ah! Y no me puedo creer, llegamos al final de este maldito balz. ¡Bravo! Y hasta aquí, 80 segundos. ¡Bravo! ¡Ay, pues preguntenle al comisero de confianza! ¡Bien! ¡Buenas noches! ¡Muchas gracias! ¡Bravo! ¡Buenas noches! ¡Buenas noches! ¡Buenas noches! ¡Buenas noches! ¡Buenas noches! ¡Buenas noches! Gracias. 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 Muchísimas gracias. Una cada quien. Y compartan esta experiencia. Gracias. Muchísimas gracias. Y vamos a seguir. Una cada quien. ¡Venga! Muchas gracias. ¡Bravo! Muchas gracias. ¡Vamos! 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 ¡Bravo! Gracias.